Mi lugar favorito eras tú Me perdí en tu California, no mar azul Donde siempre me solía refugiar Paraíso alterno a esta realidad Me pusiste entre la espada y la pared Y ahora te extraña que desee desaparecer Pero me has dejado sin más opción No tengo otra alternativa de decirte adiós Me voy de aquí Me has dejado ir Para no volver California Me voy sin ti No pude elegir Te añoraré Me voy de California 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 Lejos de ti California California se empezó a quemar Incendiando el paraíso en el que pensé acabar Hice lo posible por permanecer Pero tuve que huir No quería arder Lo que hiciste no lo puedes deshacer Te has quedado toda mi felicidad Me mantuviste secuestrado Pero el karma ya ha pagado mi libertad Pensaste que no me iría así No me pude quedar No creas que no duele no volverte a ver sonreír Pero California 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 Me voy de aquí Me has dejado ir Para no volver California Me voy sin ti No pude elegir Te añoraré Me voy de California 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 Lejos de ti Me voy de aquí California 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 California, me voy de California, 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 te digo adiós, en busca de un lugar mejor. Gracias por ver el video.